Con un gato negro a cuestas, fui cambiando de vidas Mientras todo explotaba, él solo dormía ¿Quién pudiera ejercer tanta sabiduría? Con un gato negro a cuestas, nada faltaría Algunos van con valijas y el peso extra les cuesta demasiado caro Otros atan la bolsa, directo a un palo Y se entregan al destino sin pensarlo Yo prefiero ir con esos ojos verdes En un negro, negro, negro y peludo marco Con un gato negro a cuestas, nada faltaría ¡Gracias! ¡Gracias! Algunos van por la vida y el peso extra se hace solamente de heridas Y entre tanta tristeza y rabia adquirida Me pregunto hasta qué punto vale vivirla Yo prefiero ir con esos ojos verdes En un negro, 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 negro marco Con un gato negro a cuestas Con un gato negro a cuestas Con un gato negro a cuestas, nada faltaría